Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal. 21, 22, 23 pesos, ahora unos cuantos más, unos 30 pesos podemos tener, más 4 pesos 4, se puede raidear gente, se puede raidear, vamos a intentar raidear los Escrífters. Finalmente, echamos el último viaje y pegamos los Escrífters, me voy a decirle que sea raideo. A eso, ala, 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 bella luna que si te raideo, con torretica, le petamos el muro y para adentro. Aquí hay una fila más de azufre, que se puede quemar, ya salía pillas madera y lo quemamos, no sé, es que yo creo que vamos muy justo. Esto le han puesto capas, eco, ¿no? Buah, me muerto. Que vaya que hay que venir con pepos de alta y petarla, o no sé, es que no lo sé, es que si le han metido, a lo mejor le han metido como mucho una capa más de chapa. Serían, vale, tenemos 5 de 4, serían 8, porque le meto esto y los satches para tirar el muro, ¿no? Esto y los satches, esto es el muro. Serían 7 y 8, una capa de chapa, que va a ver que tenemos, vale, tenemos para 2 de chapa y una de chico. ¿Lleva los pepos de alta? Sí. ¿Y los pepos solo tiene uno? Eh, sí. Pues déjamelo. Toma. ¿Vas a cargar con uno de alta? Sí. Vale, venga, vamos. Se viene, gente. Empieza ya lo bueno. ¿Dónde hay un armario que podamos entrar a cubrirnos? No sé. Abre. No nos mostré llevar más pa'l aplacidad. Vale, una torreta ahí enfrente, otra aquí, madre mía, de aquí otra cerca, ¿no? Si, pega. No, no, no te metas. Tiene compañero solar retrosado. Ojo, estoy fallando los pepos, creo. Encima era de noche, a ver como tiro yo las torretas de noche. Está tanto. Chaval. Vale. Un liazo de golpe, un liazo de golpe. Vale, creo que atrás al pozo. No tengo ni linterna, tío. Si, se ha roto, se ha roto. Va a tener que ir a casa. Ah, por pepo de alta. Y no sé si hay válvora. Si, hay mi válvora, después de otros diez más. O sea, que apunta bien y no... Si es que no es que apunte bien, Kono, es que es difícil. Muy difícil. Es el corke, ¿no? Si. ¿Está matado? No, 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 le están disparando al corke. ¿Pones el B5? Yo. ¿Tú le estás disparando al corke? ¡Taco! No, 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 no. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, ¿me da la arriba? No, no es el corke. Está picando también. Vale. Te... No es para casa. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado. Lo he matado al biol. Cierro y metal. Ah, es imposible Yo estoy ya a nada de vida, tío Es que hay aquí una torreta que le quiero pegar a dos satchel, tío Qué complicado está este raideo, tío Es que se va a hacer de día Y las torretas estas van a volver a tener Que pican las torretas que están apagadas Mamá Llévate toda la arma a la casa de raide Tío, no te mueras Tengo que petar esta torreta Ya la demás no molestan, creo ¿A ti? Creo que sí Mira la consola, porque yo te he visto la torreta disparándote Vale, voy a empezar a empezar ya No sé si era por aquí donde estaba el tío durmiendo O por aquí le metemos Por aquí no Lo mismo era No tiene más capas No tiene más capas, eh F Contábamos con esto ¿Sí? ¿Fantaja eso? Sí Puerta de garaje Es la tier 2 O la que os hubiera pasado o algo, eh Después de eso, yo creo que está... ¿Qué está hecho? El HQ Lo tiró hasta el HQ El tiro hasta el HQ ¿Tienes que te dañan a la tierra? Sí Mucho petróleo Que si le fuera a tirar cimiento ¿Cómo no? No está bueno No está bueno No son tan perros que hay que escondido en luz, ¿sabes? Para mí lo tienen en la torre No hay que meterlo ahí en la torre Teniendo lo que tienen aquí Para mí es mucho más seguro tenerlo en esta casa Por favor grego Porque tienen la torre Ahí creo, no es mejor Con la HLV puede trabar toda la Silla Con la HLV puede trabar toda la Silla Bueno Un rato Puede trabar toda la Silla No 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 Qué Pues sí, porque si tú tienes una idea de esto y no hay nada, pues te vas luego a la siguiente, ¿por qué? Lo abres todo. Porque es por ti eso lo pueden tener los hornos, ¿sabes? Por esa regla que tú tienes. Puta F. ¿Otra capa, choco? Vaya. Tenemos esta mitad de vida. Te llega, profe, ¿por qué llegas? No, pero me quedan cuatro pepos y cien explosivos. Vale. 800 de vida, ¿cuántos pepos serían esos? Madre mía, tío. Voy a buscarme la vida, señor. A ver lo que hay por allí, quemo eso. Eso hay que petarlo rápido, tío. Eso hay que petarlo rápido. Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario, así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like. Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Hago directos todos los días. Tienes que pillar la madera, Kono. El Ellie. Estoy 190, yo no, no sale para... El Ellie. Estoy pasando por casa. Guau, ya está tirando fuego. Le he dado, ha caído. Hostia, el Ellie ha caído aquí todo vendido, ¿eh? ¿Te ha matado? No. ¿Dónde está? Arriba la piedra. Aguanta. No piques. Tiene uno por la izquierda, ¿eh? ¿Ha matado? No. Ha venido otro. Bien hinchado, ¿eh? Con el Ellie. ¿Ha matado? No. No. Vale. Ya está el otro con ball. No lo veo del ball, tío. No, apura, ¿eh? Muerto. Queda otro. Un LR. Muerto. 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 ¿No tengo cura, me da? Sí, toma. Me puse a cuatro. Toma. Aquí atrás. Detrás. Ahí. Me puse a cuatro. Toma. Toma, cono. No te arregues. Vete. Vete con el mini. Bro. Vete. Me puse a cuatro. Vete. Vete con el mini. No teñores. ¿Cómo se�nde? Lootro. Lo. ¿Cómo? Tengo todo Lo voy ¿Lutea hasta el otro que más que eso? Dios que malo como he fallado ahí, tío El del helicóptero no ¿Has que matado yo el último? Sí, eso lo lutea yo, yo digo el otro Sí Bueno, bueno, dos veces que le quitamos el helio a esta gente Hostia, he fallado ahí el spray que flipa Bueno, en verdad es que me tira con 18 balas Dios que le flanquea, le flanquea, es lo malo Lo ha hecho muy bien, cono, muy bueno Ya tenemos 8 pepo y 12-4, vamos al radio, tío ¿Puedes venir por mí, bro? Sí Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo O buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción Donde también podréis hablar conmigo Y saber cuándo abro directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie No olvides suscribirte, dejar un pedazo de like Y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!